La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, presentó este martes un proyecto de ley que pretende controlar las operaciones y actividades financieras de asociaciones y organizaciones nacionales o extranjeras, supuestamente para poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos del país. La llamada iniciativa de la Ley de Regulación de agentes extranjeros prohibirá el financiamiento de agencias o gobiernos internacionales a los que la dictadura considera que interfiera en asuntos políticos del país y otorgará poderes al Ministerio de Gobernación para supervisar a toda persona o entidad que la dictadura vea como amenaza en contra de la seguridad del Estado. El artículo 12 de la propuesta de ley reza que tienen prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento o partido político, coaliciones, alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua. Tampoco podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier naturaleza. El Gobierno de Nicaragua cuestionó los informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU que constata la permanente represión del Estado nicaragüense contra la sociedad civil desde abril de 2018, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nicaragua rechaza la politización del sistema de Naciones Unidas, promovida principalmente por Estados Unidos, que pretende convertir a sus órganos en instrumentos al servicio de intereses imperialistas para desestabilizar los países que no se someten a sus designios. Rechazamos la politización del Consejo de Derechos Humanos, sus falsos informes y resoluciones unilaterales, carentes de objetividad en contra de los pueblos de Nicaragua y Venezuela. Una semana atrás, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó un informe detallado sobre la persecución contra opositores y periodistas en Nicaragua, el exceso de femicidios, la censura mediática y la negligencia oficial del Estado ante la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua, en julio pasado, no se han observado avances en la situación de derechos humanos ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron la crisis sociopolítica en abril del 2018. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, también pidió durante la sesión de la ONU el levantamiento de las sanciones en contra de personeros del régimen de Ortega, impuestas por países como Estados Unidos, Canadá y la misma Unión Europea, por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Las ilegales medidas coercitivas unilaterales en contra de los pueblos y en particular contra Nicaragua deben cesar de inmediato. El Grupo Pro Reformas Electorales presentó este martes el Acuerdo de Reformas Electorales a 13 meses de las elecciones presidenciales de 2021 y que fue firmada en consenso por las agrupaciones civiles y partidos políticos que conforman la coalición nacional. La propuesta de consenso cuenta con el respaldo de los gremios empresariales y con la oposición del partido Ciudadanos por la Libertad. El documento presentado refleja la necesidad de establecer la no reelección en la Constitución política, así como la prohibición de la candidatura del cónyuge de quien ejerce la presidencia. Mientras que en materia electoral, la propuesta aboga por eliminar el bipartidismo en el Consejo Supremo Electoral, restablece la segunda vuelta si ningún candidato obtiene el 50% de los votos y establece el derecho de las alianzas electorales a tener su propia casilla. ¿Qué es lo más probable? La parte del riesgo, del peligro, porque la correlación de fuerzas y el uso violento de todo el instrumental estatal lo hace el gobierno. Pero yo siento que la resistencia es muy sólida también, no se nota por la pandemia y por muchas cosas, pero tanto la presión internacional yo creo que se va a fortalecer en la medida en que los señores Orteo y Murillo no abran estos caminos cívicos y electorales propiamente y por lo tanto tarde o temprano, tarde o temprano, con mayor o menor costo humano, económico, institucional, social, etcétera, el gobierno va a terminar abriéndose. El Ministerio de Salud estancó en dos las muertes semanales por COVID-19 en Nicaragua y 112 nuevos contagios para un total de 149 fallecidos y 5.073 casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. El informe del MinSA contrasta con los datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que hasta el pasado 16 de septiembre reporta 2.721 muertes vinculadas al coronavirus y el doble de casos sospechosos. Pese a que ha habido una baja en la incidencia de casos, que aún es mayor que los datos oficiales, continúa el luto en el gremio médico, que desde el inicio de la pandemia han sufrido las consecuencias de la enfermedad. El doctor Juan Benito Reyes falleció este domingo después de 20 días ingresados en la unidad de cuidados intensivos por la COVID-19. Reyes era originario de León. Su cuerpo fue trasladado al hospital Lenín Fonseca, donde sus colegas le hicieron un último homenaje antes de llevarlo al cementerio. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video, los crímenes de odio y el discurso de amor de Ortega y Murillo, en la sátira de las noticias de La Última Mirada News.